Para Coparmex busca coadyuvar en que la educación sea la fuerza transformadora del país. Para nosotros es el tema más importante que debe de haber en el país, es el tema de discusión que debe de haber en el país y es en el que todos debemos involucrarnos. El foro tiene dos objetivos, uno sería consensar los temas más importantes, que deban de incluirse en las leyes secundarias y reglamentarias de la reforma educativa que ya se aprobó. Y el segundo es informar precisamente a la sociedad de estos temas, sensibilizarla y dar a conocer los distintos puntos de vista de los actores, tanto del sindicato de maestros como de las autoridades educativas, como de las organizaciones de la sociedad civil, los investigadores y los padres de familia. Como organismo empresarial, ¿qué necesidades o qué reformas tienen ustedes ya detectadas para darles a esta nueva ley? Mira, creemos que la reforma educativa es un buen primer paso, debemos de ahondar en ella para formular las leyes secundarias y precisamente de eso es este esfuerzo. A nivel nacional, Coparmex está trabajando muy de cerca con la Secretaría de Educación Pública Federal, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, trabajando en eso y se va a nutrir de todo lo que surja de la sociedad. En todo México se están realizando estos foros precisamente para eso, para sensibilizar a la gente y que participe y dé su opinión desde su posición. Nosotros en Coparmex, ¿qué modelo de educación buscamos? Buscamos un modelo de educación que forme personas, que transmita el conocimiento y la cultura, que forje el futuro, que capacite para el trabajo competitivo y que también promueva el desarrollo y la cohesión social. Porque de verdad nosotros creemos que en la educación está la solución a muchos de los problemas que nos aquejan. Podemos revisar índices y evaluaciones y vamos a ver cómo hemos avanzado, en qué nivel estamos comparados con el resto del mundo. Pero si vemos la realidad, ahí nos va a mostrar la gravedad y la urgencia de trabajar por una mejor educación, por una educación de calidad.